¿Elena? Elena. ¿Puedo pasar? ¿Me permito entrar un momento? Si no contesta es que está dormida. Elena. 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 Y se suponía que iba a venir a casa esta noche, pero no ha venido. Y tampoco está en su casa. He estado buscándola por el barrio, por los alrededores, pero no la encuentro. Y cada vez que intento terminar el móvil, comunica. Ya está a punto de llegar. Dale cinco minutitos, hombre. Así que vienes a denunciar que tu amiga no ha ido a pasar la noche contigo. Anda. Trae algo caliente de la máquina. A ver si con el estómago lleno... se acuerda de algo más. Mi niña no está bien. Mi niña no está bien. Siempre me tiene preocupada. ¿Cómo puede haberse ido sin que yo me diera cuenta? ¿Cómo puede haberse ido? Y con todo, además, con todo lo que hay ahí fuera. ¿Qué va a ser de ti? Elena. Mi niña. ¿Quién va a cuidar de ella ahora? ¿Quién va a cuidar de ella? Creo que debería haber esto. Mira, niña. ¿Me tienes? Hasta los cojones de tus tonterías. A mí no me pagan por escuchar a mentirosas. ¿Vas o no vas a decirme la verdad? Es que la tenía encerrada en casa todo el día. Ella se iba a venir conmigo. Por eso sé que teníamos que quedar y no ha venido. Tienen que ayudarme a buscarla. Ya están aquí. Dios mío. Menos mal que estás bien. Se ve que la cría tiene esquizofrenia bipolar. Y hace un mes que no se toman las pastillas. Entonces, es un torresuelto. Estás bien, mi cielo. Estás bien. Mi niña. Tranquila. Tranquila. No te preocupes. Todo va a ir bien. Yo ya estoy aquí contigo. ¡Suélteme! ¡Elena! ¿Qué? ¡Elena! Pero no hagan casa a esa mujer. No hagan casa a esa mujer. Tienen que ayudarme a buscarla. ¡Suélteme! ¡Dejarme! Tienen que ayudar a buscarla. ¡Lena! ¡Tiene que soltarme! ¡Dejarme en paz! Ya te vengo.